Maestros exigen la destitución de Héctor Vela y toman la Secretaría de Educación. Se congregaron desde temprano en el jardín conocido como Cantarranas y ahí expusieron que ellos no van a permitir el despido de uno solo de sus compañeros y por ello están dispuestos a la lucha. Traen un desorden y por eso el día de hoy vamos a exigir la renuncia de Héctor Vela a Valenzuela. Esperemos que haya una respuesta de la autoridad. Maestro, ¿cuántas escuelas están en paro en este momento? En apoyo a los profesores. Tenemos un sondeo aquí de la ciudad y aproximadamente son 10 zonas federales. Yo soy de escuelas federales, de la zona estatal no sé, pero sí hay un respaldo amplio. El día de hoy muchas sociedades de padres de familia tomaron muchas escuelas en respaldo a los maestros y van a apoyarnos también en la marcha. No tenemos el número concreto, pero en una próxima reunión les informaremos cuál fue el número. Luego se enfilaron hasta la Secretaría de Educación. Prácticamente tomaron todo el bulevar Domingo Arrieta. Ahí llegaron y continuaron con la protesta. Vamos hacia allá, definitivamente no hay otra opción. Nosotros quisimos establecer un diálogo constructivo, queremos construir un diálogo hacia la educación, pero la autoridad está cerrada y empeñada en despedir maestros y seguir aplicando una ley que fue aprobada al vapor. ¿Van a tomar la Secretaría de Educación? Vamos a tomar la Secretaría de Educación Pública. ¿De manera indefinida? De manera indefinida. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.